Poder feminista, lucha con la compañera, le gusta a usted, le gusta a usted, lucha con la compañera, le gusta a usted, le gusta a usted. Y ahora que estamos juntas, y ahora que estamos juntas, y ahora que sí nos ven, y ahora que sí nos ven. ¡萬te en el cual se va a caer, se va a caer! ¡Arriba el tienda, un tipo que va a caer, se va a caer! ¡Isto es un organismo que va a caer, se va a caer! ¡Se va a vencer! ¡Se va a vencer! ¡Se va a vencer!